de la mañana. Gracias Brenda, muy buenos días, excelente viernes para todos, ya iniciando este fin de semana y cargue con su paraguas, hay pronóstico de precipitación para esta jornada, tormentas dispersas en el transcurso de esta jornada, la temperatura por la tarde va a continuar calurosa, alcanzando treinta y tres grados centígrados, el ambiente se va a sentir bastante bochornoso en el transcurso de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura hasta llegar a los veinte, veintiún grados centígrados y la humedad en el ambiente de un sesenta y cuatro por ciento. Yo regreso más adelante con el reporte completo, continúe con nosotros.